Hola mi gente, ¿cómo estamos? Sí, aquí sé, ya sé, te has perdido, Nia, ¿cómo estás? ¿Estás viva? Estoy viva, no he estado muerta, ni me he ido de parranda. En realidad, como las personas allegadas a mí saben, tenía muchos planes para este 2022, entre ellos mudarme de casa. Pues sí, me mudé de casa, me mudé de ciudad y ahora estoy viviendo en la capital. La verdad, es un proceso bastante complicado, primero que todo por el clima, como todos saben, yo vivía en la costa, entonces acá el clima es bastante cambiante en primer lugar y hace un frío súper tenaz. Pero bueno, estamos adaptándonos, la verdad me siento muy feliz de volver, de poder dejarles un videíto contándoles qué ha sido de mi vida. Sigo en plan de ama de casa, obviamente, de hecho ahorita tengo un montón de ropa por doblar. Bueno, pero he querido pasar a saludarlos, ya sé que estamos en diciembre y que no he subido contenido más o menos por un promedio de ocho meses. Yo tengo viviendo aquí ya siete meses, imagínense. Entonces me he acogido de nuevo todo este proceso. Las clases empezaron a ser presenciales, ustedes saben que ya tengo tres niños, entonces tuve que volver a retomar todas mis actividades, madrugar, hacer desayuno, hacer lonches, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratar de equilibrar todas esas cosas de una manera eficaz y correcta y en otra ciudad y en otro tipo de escuela. Y bueno, ya nos estamos adaptando, ya me siento mejor, ya estoy menos complicada, tengo un poco más de tiempo, así que ahora voy a empezar a subir contenido nuevamente. Un gusto saludarlos, me encanta saber que siguen aquí y sobre todo de que están pendientes de mi contenido. Les tengo una que otra sorpresita de que mañana voy a subir un video muy especial. Y espero que me comenten qué les parece verme de nuevo. Un gustazo amigos y estamos pendientes de chismear. Voy a hacer un story time de todo mi proceso de cambio, que fue un caos total, para que se rían un poco. Y también les contaré un poquito más de cómo nos va por estos lares ecuatoriales youtuberescos, ahora capitalescos. Un beso enorme, los quiero muchísimo y nos vemos prontito. Chau.